Este jueves 22 de septiembre de 2016 tendrá lugar el equinoccio de otoño para el hemisferio norte y el de primavera para el hemisferio sur. Este es el segundo equinoccio del año y marca el primer día de otoño astronómico en el hemisferio norte que termina con el solsticio de diciembre. Cuando comienza el invierno astronómico, mientras la mitad de la Tierra despide al verano, del otro lado del mundo el hemisferio sur da la bienvenida a la primavera y marca el primer día de dicha estación. El equinoccio ocurre en el momento cuando el sol cruza el ecuador de norte a sur. Debido a las diferencias de horarios en lugares como Australia, el este de Rusia, Guam y Nueva Zelanda que están al menos 10 horas adelante, el equinoccio ocurrirá el día 23 de este mes. Sin embargo, habrá lugares que podrán celebrarlo desde el día 21. Durante este interesante fenómeno, también conocido como equilux, se cree que el día y la noche tienen la misma duración, 12 horas. Esto probablemente tiene su origen en el término equinoccio que proviene de las palabras latinas aecus, que significa igual, y nox, que significa noche. Muchas culturas celebran este evento por uno o varios días, aunque el equinoccio en realidad se refiere a un momento específico, no a un día por completo, y además su fecha puede variar entre el 22 o el 23 de septiembre. Por lo general, curiosamente no se ha producido el 21 de septiembre desde el año 1000 de nuestra era. Lo interesante es que va a ocurrir dos veces en el siglo XXI.